Mario, muchas gracias por el tiempo. ¿Cómo se preparan para el domingo? Es un clásico, quizás más del lado de Antofagasta que de Cobreloa, pero es un clásico a final de cuentas. Se viene de un partido donde se jugó bien, pero no se pudieron conseguir puntos. ¿Cuál ha sido quizás el mensaje o la retroalimentación que han tenido de cara al domingo? Sí, pues se viene de un partido importante. Es un clásico, me lo hicieron saber así. Y claro, con respecto al partido del fin de semana que pasó, lo vi, lo analizamos con el cuerpo técnico también. Me parece que fuimos superiores en muchos momentos, pero no se vio reflejado en el partido. Entonces hay que ser más pragmáticos. Si en algún momento lográis ser superior, se tiene que notar en el marcador qué es lo que vamos a intentar que se refleje en este momento. Ya analizamos bien a Cobreloa, vimos sus virtudes, sus defectos. Así que creo que tenemos todo listo y dispuesto para ganar el domingo. A pesar de que quizás no se han sumado tantos puntos, hablando contigo o con algunos otros jugadores, se siente que las sensaciones van porque se va por un buen camino quizás. Quizás los resultados no están acompañando de visita, pero justamente el domingo es una oportunidad como para levantar ese estímulo. Y aunque se juegue local en el Zorro del Desierto, técnicamente es un partido de visita. ¿Mira la tabla de reojo o todavía es muy prematuro para decir bueno, estamos donde tenemos que estar o estamos quizás donde no deberíamos estar o queremos apuntar más arriba? Bueno, claramente nosotros queremos estar más arriba. La tabla no puede ser algo secundario para nosotros porque en el fondo es lo que manda. Bueno, sí tenemos la sensación de que en todos los partidos, me parece que excepto con San Felipe, fuimos superiores, siempre. O en gran parte de los partidos fuimos superiores. Y no se vio reflejado así en los partidos, por ende no se ve reflejado así la tabla. Pero sí tenemos una sensación de que tenemos un estilo de juego, de que por muchos momentos logramos ser superiores. Así que esperamos ser más pragmáticos con eso y lograr reflejarlo en el resultado. Bueno, los clásicos se dicen más que se juegan se ganan. ¿Lo que ustedes están preparando para el domingo es justamente lo que va a ser el resultado final? ¿O intentan siempre preparar un partido donde se pueda jugar mejor, como tú dices, superar al rival más allá de lo que pase hasta el minuto 90? O sea, la consigna es ganar, pero nosotros tenemos una forma, creo que se ha notado. Estamos intentando que esta forma se mantenga durante los 90, porque sí nos ha pasado que sobre el final nos desfiguramos un poco. Entonces, estamos trabajando para ganar, no para obtener otro resultado, pero también mediante una forma, es lo que nos ha intentado transmitir John. Bueno, la gente está muy expectante el domingo. Un mensaje para la gente, tú que te has convertido igual en un referente en estos pocos partidos que llevas jugado por la camiseta del Puma. Tu rendimiento, eres uno de los líderes futbolísticos, pero también se nota que la gente te está apreciando por todo lo que moja en la camiseta y por ese espíritu ganador. No sé si hay alguna palabra para el hincha, tranquilidad, calma, que lo vivan con expectación. Primero agradecido por tu palabra, porque no lo tenía así, no lo tengo claro aún, pero me parece que hay mucho camino por delante como para lograr ser un estandarte del equipo. Y yo lo invito a que el que pueda, el que tenga la posibilidad, genere la instancia de ir. Y nosotros necesitamos el apoyo, de verdad que para nosotros es fundamental jugar con gente, más aún que no podemos hacerlo acá en este hermoso estadio. Pero los que tengan la posibilidad, los que puedan hacerlo, por favor, apóyennos. Los invito a que nos acompañen, porque va a ser una linda fiesta el fin de semana en Calama.